Y vamos a hablar también de Guatemala, vamos a hablar también de Guatemala porque veo que herí la susceptibilidad de muchos amigos guatemaltecos cuando les dije que su selección había alcanzado su techo, que Guatemala tiene techo. Y por más que se enojen, la intención no es ofenderlos, pero por más que se enojen, yo voy a sostener lo que dije sobre Guatemala. Tengo 50 mil videos hablando bien de Guatemala y del proceso de Etena y de un montón de cosas buenas que le he visto a Guatemala en los últimos años. Pero lo sostengo, Guatemala tiene techo. Honduras también, si eso te deja tranquilo, si eso te hace sentir mejor, Honduras también, por supuesto que Honduras tiene techo. Con la camada limitadita de jugadores que tenemos en los últimos años, por supuesto que Honduras también tiene techo. Eso sí, yo creo que el techo de Honduras es un poquito más altito que el de Guatemala. Ahí me disculpan. No soy porrista de mi selección, soy el primero en estallarla cuando la tengo que estallar, pero yo sigo creyendo que en el hombre por hombre, Honduras tiene mejores jugadores que Guatemala. Honduras tiene mayor fondo de armario que Guatemala y que las dos son selecciones de repechaje. Honduras es selección de repechaje y Guatemala hoy es selección de repechaje. Honduras tiene varios jugadores en la MLS. Guatemala, ¿cuántos tiene? Tiene dos. Hasta donde recuerdo, tiene dos. Aaron Herrera y Nicolás Hagen. Honduras tiene más. Honduras tiene un jugador entre las diez mejores ligas del mundo, como Rigoberto Rivas, que juega en Turquía. Honduras tiene un jugador que juega Champions League. No recuerdo yo en guatemalteco jugando Champions League en los últimos años. Me disculpan, es la realidad. Honduras que juega mal ahorita, Luis Palma, que está en un mal momento. Sí, está en un mal momento. Honduras tiene otro jugador en el fútbol de Serbia. Honduras tiene, con las limitaciones, sí, con limitaciones, pero Honduras tiene un poquito más que Guatemala. No mucho más que Guatemala, un poquito más que Guatemala. No me creo tampoco la gran papada. Yo sé que Honduras no lo es. Pero cuando yo veo jugar a Guatemala, y veo que lo dan todo, porque los jugadores guatemaltecos lo dan todo de verdad, y yo veo que tienen un proceso de tres años con Luis Fernando Tena, y el proceso es bueno, y que le han dado todo lo que ha pedido Tena, que ha tenido amistosos para preparar su selección, que ha jugado a tiempo y a destiempo, que ha entrenado con los jugadores cuando ha querido, y yo veo que aún así no logran el funcionamiento ideal. Que no es que jueguen mal, no juega mal Guatemala, pero no logran un súper funcionamiento. Yo digo, bueno, y no es una ofensa, no es una falta de respeto, es un análisis deportivo. Yo digo, bueno, es que también tiene techo Guatemala. ¿Qué se le podría agregar a esta selección de Guatemala? Rubio Arquímedes Ordóñez. Arquímedes Ordóñez te podría dar un salto de calidad, comparto. Pero bueno, a lo que corresponde a hoy, no es jugador de Guatemala. Pero no tiene mucho más la selección de Guatemala. Perdón, con todo respeto, es lo que es. Es una selección de repechaje Guatemala. Guatemala. Y ojalá que lleguen al repechaje y ojalá que lo ganen. O ojalá que den una sorpresa y se metan directo al Mundial. A mí me pondría contento. No soy porrista de mi selección. Apoyo a mi selección, pero no soy porrista, que es diferente. Quiero que Honduras gane, pero a la hora de analizar, puedo analizar con tres dedos de frente. Guatemala tiene techo, Honduras también. El techo de Honduras por jugadores, por jugadores, es un poquito más alto que el de Guatemala. Eso lo voy a sostener porque no es porque sea hondureño, sino porque es un análisis deportivo. Y si les molestó, mala suerte. No, en esto de analizar fútbol es imposible quedar bien con todo el mundo. Porque cuando he criticado a Honduras, se han enojado a mis compatriotas, a los hondureños. Y cuando tuve que decir algo de Guatemala, era todo flores con Guatemala. Y todos los comentarios eran, qué buen periodista sos, qué bien analizas, qué esto, qué lo otro. Un día critico a Guatemala y ya no sirvo. No funciona así. Y si vos sos tan débil mentalmente que no puedes soportar, que yo te diga que tu selección tiene techo sin atacar la mía, es problema tuyo. Problema tuyo. Así que le deseo lo mejor a ambas. Por cierto, si por mí fuera al Mundial van las cinco selecciones de Centroamérica que están en la contienda, pero no hay tanto boleto para que vayan todas porque se va a meter Jamaica, estoy casi seguro. Y cuando quiera me doy una vuelta por Guatemala y iré a ver a la selección. Ya lo he hecho. Pero el análisis deportivo va a ser siempre deportivo. Te guste o no te guste, hermanazo. Y no estoy para satisfacer subjetividades de débiles. Porque de verdad, si yo me impresioné, lo que me generó, lo que me causó, lo que me sorprendió, es que un comentario tan normal dentro de lo futbolístico generara tanta indignación. Eso sí me sorprendió. De un país que no ha clasificado a una Copa del Mundo como Guatemala. Que no tiene mucho de dónde agarrarse para pretender que otros lo vean con un súper respeto. Yo la veo con respeto a esta Guatemala por lo que ha hecho Tena. Pero no pretendan que yo les diga que son magníficos. No lo son. Y Honduras tampoco, si eso te da tranquilidad. Honduras tampoco es magnífica. Por supuesto que no. Ojalá que Kimi Ordóñez juegue para Guatemala. Para mí eso sería un golazo para los intereses de Guatemala. Ese es un jugador que te puede marcar una diferencia. Estoy de acuerdo. Pero reitero, no estoy acá y no tengo este canal para satisfacer sus actividades de fanáticos. Porque una cosa es el aficionado futbolero que tiene alguna idea real de fútbol y que le gusta el análisis sincero, el análisis que busca la objetividad. Y otra cosa es el fanático que directamente quiere que todo lo que le diga de su equipo sean cosas bonitas. Yo no me burlé de nadie. Yo hice un análisis deportivo que podría estar equivocado, claro. Pero es mi punto de vista. Y yo dije que el partido entre Costa Rica y Guatemala fue un bodrio, fue un horror, fue espantoso, fue horrendo. Y dije también que a Costa Rica le pido más. Porque Costa Rica tiene mejores jugadores que Guatemala. Y que Guatemala lo intentó, dio lo más que podía, pero Guatemala tiene techo. Tiene techo futbolístico. El techo te lo da a la calidad de los jugadores. Y ya a mí lo que se me hace es que Luis Fernando Tena hizo todo lo que está a su alcance. Y a partir de eso depende de lo que hagan los jugadores. Lo que inventen los jugadores dentro de la cancha, que son los que mandan. Y en eso, Guatemala ya alcanzó su tope. Ya tiene a Rubio Rubín, ya tiene a Méndez Lane, ya tiene a Aarón Herrera, ya tiene a la dupla de centrales, que es buena, con Samayoa, con Pinto. Ya tiene a Oscar Santis, que está jugando en el extranjero. Guatemala jugó con lo mejor que tenía contra Costa Rica. Le faltó Quimio Ordóñez, si quieres. Vamos a suponer que Quimio Ordóñez. Pero más allá de eso, Guatemala jugó con todo. Y no le alcanza. Algún partido podrá ganar. Lo que te quiero decir es que, en el balance general, el tope de Guatemala para mí va por ahí. No creo que a estas alturas ya pase por Luis Fernando Tena. Porque ya minimizó al máximo el margen de error Luis Fernando Tena. Ahora depende de los jugadores. Gracias.